Es lo que es Puma hacer, pelear, luchar y no dejar nada por muerto hasta que pique la vitra. ¿Hoy demuestra mucho de lo que están hechos, de lo que son capaces de hacer ellos? Sí, yo creo que los partidos y las eliminatorias se ganan y se juegan en la cancha. Creo que no se ganan antes, entonces fue lo que hicimos hoy. Ganamos en la cancha, sobre muchas adversidades, sobre mucha gente que no confía en el equipo. Y bueno, ahora estamos en finales y vamos a pelear por esa final. ¿América puede ser una opción? ¿Les gusta? Bueno, ahí tenemos que hacer lo que sea. Sabemos que América sería especial. Falta que jueguen ellos, nosotros ya decimos lo nuestro. Estamos en finales y bueno, esperar, descansar y preparar la semana. Oye, Alfredo, cuando te pega la pelota después de que rebota dentro de ese año y se mete, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque fue un segundo gol que les meten en la eliminatoria por fortuna. Digo, en el primer partido de vida es un desvío, no alcanza a llegar y ahora te pasa esto. Sí, mira, son cosas que hacen en el fútbol. Afortunadamente tocó así, es una jugada muy rápida. Pero se hace eterno cuando va cruzando toda la línea. Pero bueno, es lo mismo, el seguir peleando, el seguir luchando hasta el final. Y bueno, hasta el resultado, creo que la gente se va contenta. Oye, Alex, ¿desde el fin de temporada ya con las semifinales, ¿cuál es el objetivo? ¿Ustedes van a estar satisfechos hasta que le maten el cifo? No, lo he hecho varias veces. Nos propusimos hacer historia en el equipo y la única forma de ser campeón. Dimos un pasito más, pero a falta. Lo dijimos antes de que empezara la liguilla, no conformarnos solo con jugar con el final ni semifinal. Vamos a pelear por la final, hicimos lo nuestro, esperar, descansar y trabajamos la semana más. ¿Ustedes van a romper rachas, rompiendo adelantos, chivas y una tigres? Mira, es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, gracias a Dios hemos ido paso a paso. Digo, va a sonar repetitivo, pero es lo mismo. Estamos haciendo lo nuestro, lo que creíamos que ha pasado, lo que sabíamos que podíamos hacer. Y bueno, descansar y ver qué nos toca ahora. ¿Cuál es el buen torneo que has tenido? ¿Esperas tu llamado a la selección? Ah, sinceramente no estoy pensando en esa hora. Creo que la próxima, el próximo día más hasta marzo, si no me equivoco. Entonces, falta muchísimo. Y menos ahora que estamos tan metidos y tan concentrados en lo que es la liguilla. Tigo, faltan dos semanas que queremos estar todavía antes de irnos de vacaciones. Y bueno, feliz por eso. Gracias.